Vale, vamos a hablar un poquito de historia. Porque claro, aquí en el mundo del coaching hay muchísima gente que dice eso, es una patraña. Bueno, llevo escuchando estas ideas, esa cháchara que se escucha por ahí, cuando se habla del coaching. Entonces, esto es una americanada, una nueva forma de volver a decir lo mismo. Me acuerdo cuando empecé también en el año 2007-2006. Los consultores, ¿no? Ya se sabe que esto del coaching, en el fondo es lo mismo que nosotros hacemos, pero le han puesto otro nombre y entonces está más de moda. Bueno, pues fijaos, lleva siendo una moda el coaching desde que empecé a estudiar en el 2004-2005. Joder, una moda que dura un montón, por cierto, ¿no? Porque ya estamos en el 2020 y sigue siendo, para mucha gente, sigue siendo una moda. Vale, bueno, pues realmente no es una moda. Está de moda cada cierto tiempo porque va gente conociéndolo poco a poco. Cada vez somos más coaches, cada vez hay más necesidad de coaching en el mundo. Y eso sí, si os dais cuenta, o yo por lo menos que llevo ya todos estos años en el mundo del coaching, no ha habido un año que de repente haya habido un boom, el boom del coaching. No, no, no. Ha ido siempre paulatino. Es verdad que ha habido un par de años un poquito más de crisis en ese sentido. Cuando fue la crisis del año 2008, curiosamente empezó a subir el coaching. Con lo cual, ahora que va a haber otra crisis, o estamos ya en otra crisis importante con todas estas cosas, preveo otra subidilla del coaching. ¿Por qué? Porque es en estos momentos, en los momentos donde las personas pierden el suelo, donde empiezan a sentir incomodidad porque hay mucha incertidumbre, necesitan agarrarse a algo. Y hoy en día, pues por desgracia, las religiones no están sosteniendo eso. Pues por lo que sea, ¿no? No me voy a entrar en ese debate. Pero las religiones no están dando respuesta a esa necesidad del ser humano de sostenerse interiormente, sostenerse espiritualmente, sostenerse en su identidad, en sus bases, ¿no? Porque una persona normalmente tiene una serie de creencias, una serie de valores, identidad, y de repente si eso se cae, pues las razones que sea, pero muchas veces estas crisis que hay económicas, sociales, sanitarias, como está habiendo ahora, hace que esa base se derrumbe. Y si no tengo una solidez que vaya más allá del dinero, mis bienes materiales, la gente alrededor, mi salud, todo eso se derrumba y entonces estoy como una sensación de angustia, de vacío. Entonces, la religión no llega a eso. La psicología, pues no lo sé. Sé que hay algún psicólogo en la sala y está muy bien, pero por lo que sea, los psicólogos no han sabido sostener una necesidad que va más allá de un trastorno. Es una necesidad que todos los seres humanos tenemos, todos. Y es esa necesidad de reconocernos, de tener unos valores sólidos, de tener unas creencias sólidas y cambiables y flexibles, de tener una identidad que también sea flexible, de entender el mundo, de entender sus reglas del juego, de ir más allá de lo que me han enseñado. Pues todo eso la psicología no lo muestra, o por lo menos no lo muestra directamente. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que el coaching ha nacido de una forma casi, digámoslo así, sola. O sea, por casualidades o causalidades del mundo. Es decir, no hay de repente una persona que diga, he inventado el coaching, ¿vale? No hay un padre del coaching como tal, ¿no? Pero sí que hay una serie de movimientos donde se conforma algo que la sociedad necesitaba, que se hace llamar coaching y que da respuesta a todo lo que estoy diciendo ahora. Es decir, esos momentos de crisis donde cada persona vive estas crisis de la manera que cada uno puede vivirlas, ¿no? Pero todos durante la vida vamos a pasar por estas crisis. ¿Crisis de qué? Repito, crisis de pensamiento, crisis emocionales, crisis de creencias básicas, crisis de valores, crisis de identidad, crisis espirituales. Estas crisis vamos a tenerlas. Y repito, como estaba diciéndonos antes, el coaching pega una cierta subida justo después de la crisis del 2008 y luego en el año 2016, como todo ya va como muy bien, la economía se recupera, tal, volvemos a quizá necesitar menos, ¿no? Y desde ahí, pues hubo un cierto, no retroceso porque nunca ha habido retroceso en el coaching, pero sí se estancó, ¿vale? Se ha estancado un poquito más. Entonces, ahora de nuevo preveo un subidón importante en el coaching, precisamente por todo lo que está pasando. De nuevo, la gente necesita agarrarse a algo porque siente vacíos. Y esos vacíos, la psicología en muchos casos no los resuelve porque... Porque la persona sigue haciendo su vida, sigue más o menos para adelante, no tiene ningún trastorno, pero necesita tener un propósito de vida. Necesita tener flexibilidad en su identidad, en sus valores y necesita cambiar un montón de cosas. Y la psicología, pues no va por ahí, porque si no hay... Cuidado, hay psicologías o algunas fuentes de psicología...